Noticias Caracol 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 nueva normalidad en donde tenemos que aprender a convivir y a trabajar haciendo uso de las tecnologías y bienvenidos. Estamos transmitiendo Solo Negocios Radio a través del 1300 AM y a través de las redes sociales de Solo Negocios Radio del 1300 AM y también de las personales como la de CONAFI. Mi nombre es Guillermo Soria y vamos a estar platicando de algunas de las reformas fiscales que vienen para este año 2021. Como les he comentado en algunos otros programas, no me gusta avanzar mucho en la plática de las reformas fiscales hasta que no sean un hecho y pues para que no pase lo que sucedió precisamente este fin de semana, la noticia que amanecimos el día de hoy, de por ejemplo el outsourcing. Viene un cambio o venía un cambio muy fuerte en cuanto a la eliminación o la restricción del uso porque no es una eliminación, más bien es una restricción de la figura comercial, la figura del outsourcing que se utiliza en muchas empresas por motivos de productividad, de competitividad, de acelerar los procesos administrativos, de contratación, de certidumbre para las empresas. Muchas empresas utilizan la figura del outsourcing, sin embargo pues venía, ahora sí estamos hablando en tiempo pasado, venía una reforma muy fuerte en donde restringía el uso del outsourcing. Afortunadamente el Consejo Coordinador Empresarial estuvo en una posición muy fuerte y lograron posponer o diferir estas reformas hasta el año que entra con algunos compromisos, algunos acuerdos que se llevaron que por lo menos en la siguiente sesión parlamentaria, allá por el mes de febrero, por allá, lo van a retomar, pero ya con mayor comunicación o planchándolo, por decirlo de alguna manera, con el sector empresarial, que al final de cuentas pues es quien hace uso de esta herramienta. En mi punto de vista muy personal, yo creo que esto tiene mucho que ver con la presión inclusive de los tratados comerciales que tenemos con otros países como el de América del Norte, en donde sí es uno de los puntos importantes el de la mejora salarial para los empleados, sin embargo, la mayoría de las empresas que están utilizan este tipo de mecanismos como el outsourcing para poder ser más competitivos, pero no siempre es para evitar costos. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy claro. Mucha gente piensa que el outsourcing es una herramienta para que los empresarios paguen menos dinero a los empleados y yo creo que eso es falso, porque un empresario que lo que está buscando es algún mecanismo para ahorrarse dinero de impuestos, pues no nada más está el outsourcing, hay muchos mecanismos donde dan de alta a los empleados a través de otro tipo de prestaciones o contratos y demás. El outsourcing realmente lo que busca es acelerar los procesos de recursos humanos en las empresas al contratar a una empresa externa que se dedique a eso. Muchas veces el tener dentro de mi empresa, dentro de mi planta laboral, un departamento de recursos humanos que esté haciendo exámenes psicométricos, psicológicos, de habilidades y demás, es muy difícil y es muy costoso. Además del costo tan alto que viene ahora la elaboración de las nóminas. En los últimos programas hemos tratado el tema de las nóminas y lo voy a seguir tratando próximamente y no le voy a quitar el dedo en el renglón precisamente por los acuerdos que llegaron el consejo coordinador con la presidencia, que fue, vamos a hablar con la presidencia porque al final de cuentas sabemos que desde ahí se dirige todo esto, que fue que se comprometían a restringir el uso del outsourcing y tratar de pasar los empleados del outsourcing a lo que le llaman el insourcing, o sea, contratarlos dentro de nuestra planta laboral. Eso implica, como les dije ahorita, tener departamentos de recursos humanos más fuertes en cuanto a la parte de contratación, pero también en la parte de la administración de las nóminas, es decir, la elaboración, el timbrado de las nóminas, todo ese tipo de aspectos que son muy difíciles. Estamos viendo nosotros como en los despachos contables cada vez se ha hecho más complejo y más especializado el calcular las nóminas en las empresas. Hay demasiadas restricciones. Yo estoy por tener una plática con mis clientes para capacitarlos a todos en cómo se hace una nómina, porque estábamos acostumbrados y aparte con la dinámica muchas veces de las empresas de págale esto, quítale el otro, descuéntale un día, agrégale un día, págale horas extras, todo y más ahora con esto de que están trabajando desde su casa y cosas así. Entonces estamos muy acostumbrados a moverle la nómina, no moverle en el mal sentido, sino pues la misma necesidad de la empresa. ¿Sabes qué? Necesito pagarle un bono a un empleado, me está pidiendo un permiso, está incapacitado y no le han entregado la incapacidad. Todo ese tipo de cosas, pues ahora está muy restringido porque nosotros tenemos que elaborar la nómina y timbrar esa nómina como una factura, timbrar cada recibo de nómina. Y una vez que nosotros timbramos esos recibos de nómina, podemos pasar al siguiente periodo y seguir trabajando. Sin embargo, no podemos hacer eso si todavía tenemos dudas o incertidumbre o procesos que nos han terminado. Por ejemplo, estaba viendo el día de hoy en la contabilidad de un cliente, en donde dentro de la contabilidad, pues nos llega una liquidación que se hizo con un empleado vía demanda laboral, un laudo, un acuerdo, en este caso fue un acuerdo en la junta de conciliación, en donde se, bueno ya no es junta de conciliación, pero bueno, se llegaron a un acuerdo en donde le pagan cierta cantidad al empleado y nosotros únicamente vemos el cheque donde se le está liquidando eso. Eso era una práctica o sigue siendo una práctica muy común, en donde van precisamente a hacer una conciliación, llegan a una cantidad económica y al patrón le paga esa cantidad. Ahora el problema es que a nosotros como contadores externos de esa empresa, como quienes elaboramos esas nóminas, nunca nos avisaron de ese pago. ¿Y qué está sucediendo? Pues que ese pago no tiene un comprobante fiscal, un CFDI no tiene un recibo de nómina timbrado correctamente. Al momento de que nosotros le estamos únicamente recibiendo el cheque, pero no está el CFDI, no sabemos cuáles fueron los conceptos, porque fue una indemnización, vamos a llamarle única, por un concepto negociado por un monto total, pero nos debe, nosotros no podemos timbrar esa nómina, puesto que necesitamos concepto por concepto, que fue lo que le pagaron, días festivos, que están pendientes, vacaciones pendientes, indemnizaciones, gratificaciones, y cada uno de esos conceptos tiene un tratamiento fiscal. Es decir, algunos conceptos pueden ser grabados o exentos para impuestos sobre la renta. Entonces, ¿qué sucedió? Que al llegar a ese acuerdo y pagarle una cantidad por la liquidación, no sabemos si debió de haberle retenido algún impuesto o no. Y aparte, como no tenemos un CFDI, ese gasto que le están pagando al empleado, pues se convierte en un gasto no deducible de forma. Acuérdense que los gastos deducibles tienen dos requisitos, el de forma y el de fondo. El de fondo, pues es deducible porque es una liquidación, pero el de forma es que no está cumpliendo el requisito de tener un comprobante fiscal, un CFDI, comprobante fiscal digital por internet, debidamente timbrado y con los impuestos debidamente retenidos. Eso nos lleva a que estamos haciendo un pago no deducible o un gasto no deducible, una erogación no deducible. Y pues esto le está costando al cliente todavía más. Entonces, ¿qué debieron de haber hecho? Pues haber negociado que cuánto te tengo que pagar. Ok, le hablamos al contador. Contador, por favor, calcule el monto de la nómina que estamos pagando de la retención y entonces disminuirle a ese trabajador, en su caso, pues el impuesto que le corresponda. Ahorita lo que se va a tener que hacer, pues es obviamente elevar ese ingreso. Es una de las opciones para poder aumentarle el impuesto y luego retenerle el impuesto y que quede libre la cantidad que le ha entregado al trabajador. ¿Eso qué significa? Pues que el patrón está erogando una cantidad mayor, la que le entregó al trabajador y la que le va a entregar al SAT en nombre del trabajador como impuestos retenidos en esa nómina. Entonces, estoy poniendo este ejemplo para que entendamos lo difícil que es la administración de las nóminas en las empresas. Entonces, hay muchas empresas, o porque son muy grandes, les es mejor contratar a una empresa que sea especialista en eso, o porque son muy pequeñas. Y como muy pequeña que eres, pues también te es costoso tener quien te esté elaborando y contratando y todo eso. Entonces, utilizan los servicios de agencias pequeñas o grandes de empleo en donde ellos se encargan de ofrecerte todo ese trabajo, ¿verdad? De contratación, de pago de la nómina, de la administración de tu nómina, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca cuando hacemos este tipo de operaciones, de trabajar las nóminas a través de un outsourcing. Entonces, no todo es malo. Como les decía, si hay empresas que abusan de este esquema, al entregarle a los trabajadores, pues pagos muy pequeños y evadiendo todo el costo de la nómina. Pero también hay muchas, me consta, conozco muchas empresas que contratan y le pagan muy bien al trabajador, le dan seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, gimnasio, vehículo, prestaciones adicionales, que la empresa, si la mete ese empleado a su nómina directa, no se las podría dar. Porque la ley establece que ese tipo de prestaciones deben de ser de manera general. Es decir, se las tengo que dar a todos los empleados. Entonces, ¿qué haces? Sabes que yo a ti en especial, que es un puesto clave, un puesto de mayor rango, lo que sea, te voy a contratar a través de esta empresa y con esta empresa sí te puedo dar todas esas prestaciones. Sin embargo, si yo lo hago a través de mi empresa, no podría, porque yo no tengo, tendría que esas prestaciones dárselas a todos mis empleados. Entonces, tengo una limitación que convertiría ese gasto en un gasto no deducible. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de prestaciones ahora con la nómina. No hay que dejarnos ir y llevar de que el outsourcing es del diablo. Definitivamente no. Es una herramienta muy buena. Ahorita vamos a comentar otras cosas de este tema. Regresando de estos comerciales, de esta pausa. Gracias a Incavina. Vamos a pausa y regresamos. Mientras yo voy a compartir, porque no lo estaba compartiendo yo, en las redes. Vamos a ver. Pues sí, así es. Este tema del outsourcing se pospuso por unos días, por unos meses quizás. Así que, pues que bueno, nos da un poquito de aire. Nos da un poquito de, de chanza de, porque iba a ser muy rápido, ¿no? Que de un día para otro, de un mes para otro, ver qué salía, qué se publicaba, y luego a ver cómo nos íbamos a averiguar para ver qué adaptaciones teníamos que hacer, contratarlos en otra empresa, si los vamos a regresar. Algunos ni siquiera están registrados en el seguro social como patrones. Entonces, entonces el hecho de que tuvieran que, que registrarse y darse de alta, dar de alta la patronal, pues eso toma 20, 30 días, un mes, hacer todo ese proceso. Entonces, sí va a ser difícil que pudieran hacerse esas altas patronales en estas épocas, en donde aparte de que está saturada las, las, el IMSS y las dependencias, pues no hay citas, no hay cosas en ese sentido, y eso nos estaría, pues generando más, más problemas, ¿no? Para poder hacer estos, estos registros. Entonces, bueno, pues fue, fue una buena noticia, fue una buena negociación. Es bueno saber que hay organismos que todavía están pendientes y, y defendiendo, ¿verdad? Todo este tipo de, de situaciones de, que, que se están dando, ¿no? Eh, qué bueno que, 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 que se pospuso para hacerse, eh, bien, regular. A mí, hay algo que me, que me llamó mucho la atención en esto, ¿no? Eh, el, el, el acuerdo que llegaron con las autoridades, eh, los organismos empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial, era que se iba a posponer para analizar los detalles y se comprometían a, a, a poco a poco pasar a los empleados a lo que es el insourcing, eh, en las empresas donde es, pues, sea factible y demás, ¿no? Y, y, y también, pues, este, la, la autoridad, pues, estaría vigilando que se estén cumpliendo las leyes de acuerdo, ¿no? Pero, pues, yo creo que eso es algo que ya, de hecho, ya estamos haciendo, ¿no? Ya estamos en el aire nuevamente, en nuestro segundo, segundo segmento, gracias. Estamos hablando, pues, de las reformas fiscales, pero ahorita nos quedamos en, en, estancados, por decirlo de alguna manera, en la cuestión del outsourcing. Recuerden que ahorita el outsourcing está siendo satanizado por, por las, eh, por la presidencia, diciendo que, eh, por las autoridades, ¿no? Pero sabemos que, o les he explicado ahorita, que bueno, hay muchos, ¿por qué se es necesario el outsourcing? Y, y también, pues, la autoridad debe hacer su trabajo y ver que no se, se, se sobrepase o sobreutilice ese mecanismo de, de alguna mala, mala manera, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno, a mí me da mucho gusto que, que se pospuso, que se va a analizar más. Eh, por otro lado, pues, sí me causa algo de temor el saber que el compromiso de la autoridad, parte del compromiso de la autoridad, es que van a estar revisando que las empresas no hagan uso o mal uso de la outsourcing. Entonces, eso quiere decir que posiblemente el año que entra, estaremos viendo más revisiones, más, más, este, revisiones en la cuestión de la nómina. Ahorita, están llegando como si fueran volantes, las invitaciones de vigilancia profunda de las autoridades. Acuérdense que la vigilancia profunda es, eh, como, las autoridades utilizan toda la información que, que nosotros les damos a través de los FDI, que se timbran, tanto los FDI de facturas que emitimos, de facturas que nos hacen, como de los recibos de nómina que hacemos. ¿Qué sucede? Que, entonces, la autoridad compara esos recibos, esos FDI, y los, los compara contra lo que nosotros estamos declarando y pagando. Obviamente, en la nómina hay muchas discrepancias, porque, hasta porque se timbraron tarde los recibos, porque, eh, la nómina, el mes tuvo cinco semanas, y yo consideré cuatro en los, en los recibos, pero el quinto lo pagué el día dos o tres del siguiente mes, por lo tanto, lo declaré hasta el siguiente mes, pero el recibo ya lo había hecho un día antes, que era el mes anterior. Entonces, la autoridad dice, oye, esta, traes una discrepancia en los impuestos, pagaste menos impuestos por las nóminas, o retuviste menos impuestos y los pagaste, cuestiones de ese tipo. Entonces, si ahorita la autoridad ya está haciendo todo eso, imagínense, eh, con, que van a vigilar más a todos con esta cuestión de la autoridad. Pero bueno, esa es la buena noticia que tenemos el día de ahora, que se, que se va a restringir un poquito, o se va a posponer hasta el año que entra, y pues, por lo tanto, ya no entraría como una regla a una ley en el dos mil veintiuno, posiblemente en el dos mil veintidós, los acuerdos que se, que se lleguen a, durante estas negociaciones, pues, que se, los acuerdos que se tomen, pues, ya entrarán en las leyes del dos mil veintidós. Quiero, quiero, estuve analizando un poquito la, la cuestión de la ley de ingresos, el presupuesto del año que, que entra, para ver, este, pues, por dónde va. Y una forma de revisar esta información, pues, ver la, la variación que hay en los ingresos que está esperando en el presupuesto, que está esperando el gobierno federal. Y me llama la atención, por ejemplo, que está esperando un, un, este, en, en, en el ISR, un incremento del 3.02 por ciento. Es decir, piensa recabar más impuestos sobre la renta en el dos mil veintiuno que en el dos mil veintiuno. Es decir, de mil ochocientos cincuenta y dos millones, de millones, podríamos decirlo, se pasaría a mil novecientos ocho, a un millón novecientos ocho mil ochocientos trece mil millones. ¿Sí? Este, ese es un incremento en el impuesto sobre la renta. Cosa que se me hace muy difícil porque, por ejemplo, es un año, eh, va a ser un año muy difícil el dos mil veintiuno. Muchas empresas van a tener, eh, pérdidas durante este año, o una disminución en sus utilidades, lo que va a ocasionar que tengan un coeficiente de utilidad menor. Y durante todo el veinte, dos mil veintiuno, pues hagan o realicen pagos menores a los que estuvieron haciendo durante este año, ¿no? Entonces, por ahí viene, en el impuesto al valor agregado, pues sí tenemos una, una disminución del dos punto ochenta y cuatro por ciento. Ahí sí están conscientes. Yo creo que tienen que ver con, eh, la iniciativa que tienen de las zonas libres y la disminución del IVA en las, en la frontera sur, para quedar igual que nosotros, ¿no? Con el ocho por ciento. Eh, yo creo que por ahí viene ese dos punto ochenta y cuatro por ciento. Y, y otro, otra opinión en mi particular punto de vista, es que esto debería de ser al revés. Yo creo que la, la, eh, la forma de recaudar en, en impuestos en México está al revés. Los impuestos deberían de disminuir el impuesto sobre la renta y aumentar los impuestos al consumo. Esa es mi opinión, porque cuando tú disminuyes tus impuestos sobre la renta, es decir, sobre tus utilidades, pues tú como empresario, pues dices, voy a pagar menos impuestos, voy a compartir mis impuestos, mis utilidades en menor medida, pues genero más utilidades, invierto más en los negocios para tener más ganancia, porque lo que no estoy pagando en impuestos lo puedo reinvertir dentro de la empresa. Al generar una reinversión en los negocios se generan más empleos, más crecimiento económico, mayores negocios en general. Y sin embargo, el impuesto al consumo, que es el que paga el usuario final, ese es un impuesto que pagamos por consumir, no por producir. Entonces, si nosotros, eh, gastamos más, fomentamos el consumo, porque la gente tiene mejores sueldos, mejores empleos, más, más empresas, o más negocios en la economía formal, se va a pagar más impuesto al valor agregado, en automático. Entonces, eh, eh, al igual, por ejemplo, yo soy de la idea de que todo debería de causar IVA, quitarse esa bronca, que si, que la proporción, que si exentos, que si no exentos, y que todo causa IVA, todo, todo, al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Hay mucha economía informal en México, y de esa manera, esa economía informal, cuando tiene un ingreso que no pagó impuesto sobre la renta, porque está en la economía informal, va y compra algo en el comercio formal, porque todos tenemos que comprar en el comercio formal, en un nuevo u otro momento, entonces, es, está pagando por lo menos ese impuesto, el impuesto al consumo, que pues estamos hablando del 16%, o sea, es un impuesto muy alto, pero de esa manera, esa persona que obtuvo un ingreso, que no pagó impuestos, pues está pagando el 16%, de lo que está gastando, de lo que no pagó impuestos, entonces, en mi peculiar, en mi punto de vista personal, en México estamos haciendo las cosas al revés, desde hace rato, ¿no? Están, están presupuestando un incremento en el impuesto sobre la renta, es decir, castiga a los que producen, y una disminución en el IVA, este, es decir, premia a los que están gastando, pero mucho de ese dinero, pues de dónde viene, de la informalidad, entonces, este, pues yo si no estoy ahí por ahí, muy, muy de acuerdo, el impuesto especial tiene una disminución del punto 98%, afortunadamente, ahí en las gasolinas, y eso, se restringieron, acuérdense que este es el impuesto que se paga en la gasolina, en el tabaco, en el alcohol, en lo que llaman alimentos chatarra, en todos esos, ¿no? hay disminución en los impuestos al comercio exterior, eso también es malo, ¿qué significa? Este, y un 13% es bastante, ¿qué significa eso? Pues que vamos a tener menos comercio al exterior, ¿no? Que se va a exportar o a importar menos, menos, menos productos, y por lo tanto se está considerando menor tasa. El impuesto a los automóviles nuevos, el 30% menos, ¿qué significa eso? Pues que es un sector muy golpeado ahorita, el de la venta de los automóviles nuevos, creo que tenemos los meses o las ventas anuales más bajas en los últimos 20 años, algo así de vehículos, este año golpeó fuertemente a ese sector. Tenemos, este, en accesorios, un incremento del 43%, que los accesorios aquí pueden entrar las cuestiones así como recargos, pues multas, cosas de ese tipo, entonces el 43%, acuérdense que van duro, están duro con las revisiones, duro con las, eh, vigilancia de las empresas que estén cumpliendo con sus obligaciones, y pues le están pegando fuerte ahí. Tenemos un incremento del 2% en las cuotas del IMSS, esto, pues aquí también se ve, si puede ser por incrementos en el salario mínimo, pero también por incremento en el número de patrones, ¿no? Eh, derechos, productos, pero bueno, los que más me llamaban la atención es ese, el incremento en el impuesto sobre la renta, acuérdense que ahorita un, algo de lo que, eh, anuncian todos los días como un triunfo de ellos, pues es que más empresas están pagando impuestos, y que muchos inclusive están pagando impuestos sobre, eh, años anteriores, están, eh, multas y demás, ¿no? Otro, algo que viene aquí también, nada más es para, eh, quienes a veces no pagan sus impuestos, porque no tenemos el, la liquidez o el circulante, necesario para pagar los impuestos, pues, este, ojo, porque el financiarse, con el financiarnos con los impuestos, es decir, le pago al proveedor o le pago al, al SAT, ¿no? pues mejor le pago al proveedor para que me surta, al final SAT me está dando un crédito en automático, es decir, si yo no le pago hoy, pues voy a pagarle un recargo, que es como una tasa de interés, y le voy a pagar el siguiente mes, o en dos meses, o en lo que me, me, me hablan para eso, que ya sabemos que no debemos de hacerlo, cada vez es más difícil hacer eso, porque, pues, inclusive nos pueden suspender los sellos, por tener más de dos periodos de pago, ¿no? Entonces tenemos que los recargos, estamos hablando del 1.47 mensual, es decir, es algo así como el 17, más del 17%, 17.64% anual, es decir, no pagar los impuestos, nos cuesta una tasa anual del 17, más la inflación, porque también nos cobran la inflación, entonces estamos hablando alrededor del 20%, si nosotros lo comparamos eso, contra un crédito bancario, pues yo creo que podemos conseguir un crédito bancario, con una tasa menor, al 20%, no tan fácil, pero sí se puede, entonces a veces es preferible pedir un préstamo, para pagarle a nuestros proveedores, porque muchos de esos créditos bancarios, no nos van a autorizar, usarlos para pagar impuestos, porque pues nos estamos produciendo, cosa que para mi gusto está mal, porque al final de cuentas, si no pago impuestos, también puedo, corro el riesgo de cerrar el negocio, ¿no? todo el dinero entra en la misma bolsa, entonces, yo creo que a veces es preferible pedir un préstamo, para pagar los impuestos, que dejarlos de pagar, porque la tasa anual es muy alta, ¿sí? Estamos hablando de más del 20% ya con la inflación, lo que nos cuesta no pagar los impuestos, y luego, bueno, hay una disminución, ¿se acuerdan que hemos platicado, que por ahorrar te cobran impuestos, ¿verdad? O sea, te pagan intereses, obviamente, por estar ahorrando tu dinero, pero el SAT te cobra, te estaba cobrando el 1.45% sobre el capital, y eso lo disminuía, lo disminuía de los intereses que ganaste, entonces, ahora, como las tasas han bajado, bueno, para el año 2021, te va a cobrar una tasa del 97%, es una disminución interesante, en el Código Fiscal de la Federación, antes de irnos a pausa, que ya estamos por irnos, les voy a mencionar algunos de los puntos en los que están basando las modificaciones que están haciendo de la ley para el siguiente año, o del Código Fiscal, están basando en la simplificación administrativa y seguridad jurídica, ojalá de veras trabajen mucho en eso, porque por más que presumen simplificación y portales, están más grandes, antes de irnos al corte, están basando en modernización de las plataformas, en gestión tributaria, eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción e impunidad, evasión e ilusión fiscal, vamos a corte y ahorita tratamos estos puntos rápidamente. Gracias. Si alguien me está escuchando por ahí, bueno, pues aquí estamos, creo que lo tengo en mis redes, saludos Mauricio, aquí estamos, transmitiendo estos puntos, cualquier cosa que me esté escuchando en las redes sociales, pues con gusto lo podemos tratar, con gusto lo podemos mencionar, ya sea en esto, en los próximos programas, pero podemos ir viendo eso. A ver, ahorita vamos a entrar al aire con... ¡Gracias! 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 Estamos por regresar. Estamos pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, buenas tardes. Ya estamos nuevamente en nuestro tercer segmento, iniciando nuestro tercer segmento. Por cierto, este va a ser nuestro último segmento del día de hoy. El día de... en el última, la última parte del programa, tendremos la parte de... por parte de Canasintra, donde nos están compartiendo las pláticas y los... que están haciendo, sobre todo en el área de emprendedores, están dando muy buenos tips con invitados cada lunes. aquí no únicamente... es un podcast que vamos a transmitir parcialmente, un resumen de ese podcast. Quienes estén interesados, lo pueden ver, inclusive ya está en Spotify, lo tienen, donde podrán checarlo o oírlo completo con algunos buenos tips para quienes están empezando negocios. Y pues, para quienes ya tenemos un negocio, no hay que dejar de ver y de estar pendiente de todo lo que sucede día con día en las... en las reformas fiscales. platicando yo con uno de mis clientes, les digo que qué... qué difícil es ser empresario porque aparte de... de tener que estar al día con tus... con lo que tú te dedicas, actualización de tu negocio, novedades, nuevas tecnologías, estar tratando los asuntos con tus clientes, la problemática que puedes tener con... de garantías, el tener la... la... le llaman ahora hospitalidad, ¿no? la buenas relaciones con los clientes, pues los patrones, los empresarios, tenemos una piedra muy pesada que vamos arrastrando que son pues todas las autoridades fiscales, todas las autoridades que... que en México, yo insisto, en lugar de... de crear reglas para regular y poner el suelo parejo para que todos puedan competir en... en las mismas circunstancias, parece que son puras leyes y reglas recaudatorias, ¿no? Que lo que buscan con esas leyes es ver cómo nos sancionan, cómo nos ponen una multa nueva, cómo incrementan el grado de dificultad de lo que estamos este... haciendo con las... con las empresas. Entonces, a mí me puede mucho, yo tengo ya 25 años siendo consultor de empresas, este... ya este año cumplimos 25 años atendiendo antes de esos 25 años, pues yo toda mi vida desde que estaba precisamente platicaba el otro día en la secundaria, mi familia tenía un negocio, yo ayudaba, o sea, siempre he estado del lado de atrás del mostrador y pues en ese tiempo yo únicamente me preocupaba por la parte de que el producto se entregara, de atender al cliente, de venderle algo al cliente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que deberían de hacer los empresarios, dedicar el 98% de sus energías a que su negocio crezca, a que su negocio prospere, a conocer a la competencia, a conocer nuevas metodologías y demás y un 2% a la parte fiscal porque para eso pueden tener un especialista, un contador que se dedique a todo eso. Desgraciadamente, como les decía ahorita, estoy por hacer un curso de nóminas para mis clientes, o sea, no para los auxiliares, no para los contadores, para los empresarios, para los dueños del negocio, que ahora tienen que conocer todo el proceso de cómo se elabora una nómina y los requisitos que deben de tener para que no pidan cosas que no se pueden o no hagan cosas que no deben de hacer al momento de pagar una nómina. y ahorita yo me estoy enfocando mucho en que los clientes deben de conocer su costo total de mano de obra. ¿Qué es el costo? ¿Qué es para mí el costo total de mano de obra? Bueno, es el presupuesto que yo como empresario, como patrón, tengo destinado a un empleado. Lo debemos de conocer de manera mensual por lo menos. ¿Y el presupuesto que incluye el costo total de mano de obra? El costo total de mano de obra incluye el sueldo que recibe el empleado, la parte que no recibe el empleado pero que yo tengo que pagar, que puede ser las cuotas obrero patronales, esas las pago yo como patrón, inclusive el impuesto sobre la renta que paga el empleado. Muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces nosotros tenemos mal acostumbrados a nuestros empleados al decirles tú vas a ganar 10 mil pesos al mes y veo a mis clientes, a los patrones preocupados porque no les salieron 10 mil pesos al mes y les salieron 9 mil 950, 9 mil 900 pesos y están muy preocupados porque les faltan 50, les faltan 100 pesos a los empleados y nos hacen que reconstruyamos toda la nómina para que les salgan los 10 mil pesos al mes y tenemos que cambiar ese switch. Yo patrón te pago 10 mil pesos. Si tú recibes 9 mil 900, 9 mil 500, 9 mil 8 mil, ese ya no es problema mío como patrón, ese es el impuesto que tiene que pagar una persona por trabajar, por ser empleado, por lo que llamamos sueldos y salarios. Cada quien tiene que pagar su impuesto. Entonces, de repente me dicen, no, es que quiero que le salgan los 10 mil libres porque se va a enojar. Oye, uno como patrón, como empresario, cuando paga los impuestos que no nos enojamos, pues también, se siente bien feo, se siente feo pagar impuestos, ¿verdad? Pero los tenemos que pagar y el empleo también tiene que pagar sus impuestos. Entonces, yo creo que ahorita lo que el primer lo voy a poner como tip que les voy a dar aquí, es cuando tú contratas a alguien, tú le dices, ok, tú vas a ganar el mínimo, dos veces el mínimo, 5 mil pesos, los 10 mil pesos, la cantidad que ustedes quieran, pero de ahí en fuera, los impuestos son para el empleado. No quiere decir que siempre vayan a pagar la misma cantidad. No quiere decir que siempre tengan que estar pagando, recibiendo el empleado lo mismo, porque el impuesto puede variar. Nosotros estamos viendo ahorita los análisis, ahora con todas las reformas que hubo en los sueldos y salarios, precisamente hoy tuvimos un curso, pero ese sí, dirigido a los contadores, para el cálculo del impuesto y el ajuste que se tiene que hacer al final del mes. El impuesto sobre la renta, recuerden que se paga de manera anual, pero se retiene de manera mensual, así dice la ley, de manera mensual, y nos meten un problema porque nosotros pagamos la nómina de manera semanal. Entonces, ¿cómo le hago para retener un impuesto mensual cuando yo a mis empleados les pago semanalmente? Entonces, eso está generando una discrepancia en la retención del impuesto que le hacemos a los empleados en la nómina, que a lo mejor una semana te retuve poquito y otra semana que te pagué un bono, comisión o algo, te tengo que retener más, entonces va a haber una diferencia que me tienes que pagar. Inclusive, se dan los casos en que a lo mejor te pagué tan poquito que recibiste un subsidio al empleo que no debiste haber recibido y al final del mes te lo tengo que quitar. Entonces, te tengo que quitar ese subsidio que te di que no te correspondía, más aparte un impuesto sobre la renta mayor. Entonces, eso como patrones lo tenemos que entender y dominar para que luego cuando los empleados nos digan, oye, es que ¿por qué me salieron menos dinero? Pues no es mi problema, eso ni del contador, y reclámale a quienes están haciendo las leyes ahora donde las están haciendo tan complejas. ¿Antes qué sucedía? Tú le retenías al empleado y se acabó. Si al final le retuviste de más o le retuviste de menos, pues allá en la declaración anual se compensa el empleado. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Vamos a hacerlo fácil. Si le sale impuesto a pagar o impuesto a favor, pues que el empleado presente su declaración anual como lo hacen en otros lados y entonces él pague o retenga ese impuesto adicional que tiene que ahí pendiente, ¿no? Pero eso de que nosotros como contadores tengamos que estar haciendo un ajuste mes con mes para ver si le retuvimos de más y luego pelearnos con nuestros empleados porque recibieron unos cuantos pesos de menos, pues está difícil. Aunque eso son para salario de 7 mil pesos hacia abajo al mes, pero bueno, son muchos los salarios que en este país se pagan en ese rango de sueldo, ¿no? Muchas empresas, empresarios, lo que han hecho es optaron por mejor pagarles un poco más para que ya cayeran arriba de esa parte, pero aún así, o sea, no nada más es cuestión del subsidio, también hay un problema con la tasa del impuesto, ¿verdad? Si nosotros, si tenemos un empleado que recibió horas extras, recibió días festivos, trabajó los fines de semana cuando no le tocaba cosas de ese tipo y recibe préstamos, percepciones adicionales, pues el impuesto se le va a disparar en esos días y pues tendremos que pagar eso. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Les decía de lo que, antes de irnos a la pausa que ya se nos va a acabar el tiempo, algunos de los puntos que me llaman la atención en esta reforma para el 2021, algo que también ahorita me tocó en el día pasado, me habló un cliente para ver si ya se podía deshacer de alguna papelería de años anteriores y pues la verdad yo les recomiendo que no se deshagan de ella. Viene una modificación ahí en la ley en donde dicen que tenemos que conservar la contabilidad por el tiempo que sea necesario, sobre todo, todo lo que tiene que ver con los aumentos y disminución de capital en las personas morales, todo lo que tenga que ver con las actas constitutivas, con comprobar que efectivamente un socio aportó dinero o retiró dinero con si se hicieron pasivos, por ejemplo, si un socio prestó dinero o no. Los estados de cuenta de los bancos, les recomiendo mucho que tengan sus estados de cuenta originales y los guarden. Ahorita que ya se, pues los bancos los emiten en PDF, los podemos descargar y tener un archivo. Guárdenlo, guárdenlo en la nube, guárdenlo en un disco duro portátil, ténganlos porque luego se pierden y los bancos batallamos para que nos entreguen los estados de cuenta de años más de tres meses. Batallamos ya imagínense de más años. Entonces nosotros tenemos y es importante que tengamos los estados de cuenta bancarios. Nos los van a pedir para poder comprobar las entradas y salidas de capital que podamos tener. Entonces, mucho ojo con esa parte. La restricción de los certificados. Va a tener también algunos movimientos. Recuérdense que los certificados es con lo que nosotros timbramos nuestras facturas. Esto que está más a detalle lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes programas de aquí a enero porque algunas cosas sí van a ser indispensables que las conozcamos las primeras semanas del año que entra y otras podemos ir platicando poco a poco para no llenarnos de información y que todavía pudiera haber cambios de aquí a los primeros días del año que entra. Estamos por terminar nuestro programa. Como les dije, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el último segmento para nuestros amigos de Canasintra. Escúchenlo, los que están por empezar un negocio, los que ya tienen un negocio porque a veces queremos abrir nuevas expectativas o nuevas áreas de negocio. Entonces es bueno conocer las metodologías o las formas de hacerlo y yo quiero felicitar de veras muy ampliamente a nuestros amigos de Canasintra por el esfuerzo que están haciendo de llevar a los emprendedores y a los empresarios. A veces no descuiden a los que ya están porque muchas veces hablamos de los emprendedores y los nuevos negocios y sí, pero no te olvides del que ya tiene años pagando nómina el que ya tiene ahorita en su nómina 10, 15, 20 empleados. No nos olvidemos que también esos necesitan apoyo. Entonces Canasintra está haciendo un esfuerzo muy grande para apoyar a los comerciantes que ya están trabajando pero también para apoyar a los nuevos comerciantes. Entonces si tú ya tienes un negocio establecido yo te invito a que te afilies a alguna cámara. Ahorita como les dije Canasintra está haciendo esfuerzos muy grandes para darles herramientas a los empresarios. Acuérdense que las cámaras de comercio son vínculos entre las autoridades y los empresarios. Esa es una de sus funciones. Una función de una cámara de comercio es capacitar y ayudarle, entregarles, darles herramientas a los empresarios para que puedan ser más eficientes en sus negocios. Y otra función muy importante es ser ese vínculo entre la autoridad. Cuando tenemos algún problema con alguna dependencia es más fácil que nosotros lleguemos a esa dependencia a través de una cámara que solos. La cámara tiene normalmente un departamento, un área de gestoría de vinculación contra las autoridades y esa área no es lo mismo que ellos ya inclusive a veces tienen convenios, tienen acuerdos, tienen una ventanilla única, nos quitan tiempo para hacer ese tipo de cosas. Entonces, una recomendación a todos los que inician y los que ya están, afílense a una cámara, está Canasintra, está Cámara de Comercio, Canirac para los restaurantes, la de los transportistas, hay varias de tecnología. Entonces, afílense a una cámara, pero siempre busquen las cámaras más fuertes y yo creo que ahorita Canasintra está haciendo muy buen trabajo. Mañana, por ejemplo, tiene una junta vía Zoom para todos sus socios. Si ustedes son socios ya de Canasintra, pueden participar en esa reunión vía Zoom donde estarán exponiendo algunas de las cosas que está haciendo la cámara y de las gestiones que está haciendo para beneficio del sector empresarial. Entonces, me da mucho gusto, como les digo, estar participando y poder ayudar. Así que ahorita los vamos a dejar con este video que son 12 minutos de los podcasts que están transmitiendo. Ustedes pueden encontrar ese podcast al 100% en Spotify o en las redes sociales de Canasintra y lo pueden escuchar detalladamente para que lo puedan o ver si les interesa verlos a más detalle. Con esto yo me despido. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo en Solo Negocios. Gracias. Listo, un cabina. Y ahorita nada más. Estamos por empezar con el podcast de Canasintra. Estamos en comerciales en la parte del segmento de anuncios al aire. En cuanto terminen los anuncios al aire vamos a transmitirlo. y nos vemos. Gracias. listos sé constante sé apasionado y no permitas que el virus COVID te detenga o merme tus objetivos en empréndete de la A a la Z llevamos de la mano a tu espíritu emprendedor bienvenidos a este nuevo episodio empréndete de la A a la Z es nuestro episodio número 4 el tema de hoy vamos a abordar sobre los miedos y por esto tenemos a dos invitados muy especiales ellos son directores y fundadores de Belif Juárez Coaching and Training son los hermanos José Alberto López que es especialista en desarrollo humano y Miguel Ángel López que es psicólogo y coach de vida bien muchas gracias Brenda Martín por la invitación y pues aquí estamos muchas gracias otra vez que bueno que están aquí y no le voy a dar vueltas al asunto porque es un tema crucial para los emprendedores aquí venimos a hablar hoy de los miedos a emprender ¿cuáles son estos miedos que ustedes detectan al emprender y cómo se pueden combater? fácil ¿no? actualmente creo que estamos atravesando me encanta llamarle un aro de fuego a nivel mundial a nivel global es mucha incertidumbre por esto que hemos denominado el COVID-19 no es algo que tenga que ver únicamente en nuestro estado en Ciudad Juárez Chihuahua no es algo que tenga que ver únicamente en México sino que tiene que ver a nivel mundial creo que en este momento lo que nos está deteniendo a muchos es la incógnita de si en este momento me habrá la posibilidad de emprender funcionará o no creo que es algo que con o sin pandemia con o sin COVID siempre es algo que muchas veces nos está deteniendo el no saber el no tener las certezas y lo que vamos a emprender lo que vamos a realizar va a funcionar de la forma que la tenemos prevista sin embargo con esta circunstancia actual es algo que se incrementa el miedo muchas veces nos detiene pero a mi me encantaría aclarar una cosa Matín el miedo es una de las emociones natas de cualquier ser humano tenemos dos opciones que el miedo nos detenga o permitir que el miedo nos impulse es decir yo puedo tomar esta silla como si fuera el miedo ponerla delante de mi avanzar tropezarme y darme en la madre o por otro lado puedo tomar los miedos la silla ponerla detrás de mi o al lado de mi y que esos mismos miedos me impulsen alguna vez platicando con un muy buen amigo en la universidad él me decía sabes que voy a poner una cadena de zapaterías allá en Oaxaca otro amigo recuerdo que le respondió sabes que estás loco yo creo que no es conveniente la comunidad en donde tú pretendes poner esta maquila y la venta de zapatos y la línea de zapaterías es una comunidad en donde no usan zapatos sin embargo te invito a recordar que el evento es neutro me encantó la respuesta que dio mi amigo como emprendedor en ese momento teníamos veintitantos años te digo que el menor tenía veintitrés el mayor tenía veinticinco y él respondía justamente por eso porque no usan zapatos voy a venderle zapatos entonces yo creo que es momento de virar nuestras creencias porque realmente la crisis sabiéndole enfocar genera abundancia no sé no sé qué puedas agregar o quieras agregar al respecto creo que sería muy importante definir o hacernos una idea de la connotación actual que se le está dando al miedo porque inmediatamente cuando las personas sentimos miedo hay otras tantas que nos dicen no, no tengas miedo alto y creo que la definición del miedo se tiene que actualizar porque muchas veces vemos el miedo como algo no funcional y es totalmente lo contrario el miedo inclusive en la connotación que lo que lo tenemos actualmente es justamente algo malo pero no es así el miedo es solamente una señal que aparece en el momento en el que nosotros como seres humanos creemos que no tenemos las herramientas necesarias para salir del conflicto o para salir del problema en el que nos involucramos ¿no? entonces como bien lo comenta Beto efectivamente el miedo es algo nato aquella persona que dice no tengo miedo a nada quizás no lo está reconociendo porque esta es la connotación que también le hemos dado al miedo hasta ahora el hecho de decir tengo miedo es visto como algo malo y es todo lo contrario porque cuando nosotros sentimos miedo es justamente la oportunidad más grande que tenemos para saber si como lo mencionó mi hermano el miedo realmente nos está deteniendo o nos va a impulsar porque si en el momento en el que nosotros desarrollamos esa ese miedo ante las circunstancias o adversidades podemos elegir quedarnos ahí y no superarlo y no trascenderlo o realmente saber que lo único que nos falta es herramientas y prácticas a desarrollar y entonces atravesarlo ¿cuáles son los miedos que ustedes visualizan que existen en el emprendedor y cómo ir brincando cada uno de ellos? por ejemplo yo veo el miedo al fracaso el miedo al ¿cómo le puedo decir? al cómo me ven los demás ¿qué otros miedos ven ustedes y cómo puedo trabajar? yo que tengo ya mi negocio aquí que tengo la lana la idea que tengo todo y que nomás no me aviento por el puro miedo Martín creo que uno de los de los miedos los que dijiste están perfectos pero uno de los miedos más grandes por lo menos en nuestra sociedad creo que es el miedo a lo económico cuando ya tengo exacto cuando ya tengo ese todo listo solamente para dar el paso muchas veces la mayoría de los emprendedores es lo que nos aflige ¿no? y qué tal si no tengo la solvencia económica o qué tal las deudas que se van a generar entonces creo que es importante resaltarlo y cómo podría combatir este miedo siendo creativos yo sé que el enfrentarnos a algo desconocido nos da mucho miedo ¿no? es salirnos de una zona de confort completamente diferente a lo que a lo que nosotros sabemos hacer o a los lugares en los que nos solemos es que está raro que vengan sin caja económico ser creativos a lo mejor se les rompió quizás muchos tengan el dinero pero muchos la mayoría probablemente no lo tengan y en ese momento lo que requerimos ser es ser conscientes de nuestras pasiones y una de las cosas primordiales que yo señalaría es no solamente aventarnos con un proyecto que creamos que es bueno o que le ha funcionado a otros sino un proyecto en donde realmente esté depositado nuestro ah no es un pago de radiorefrigeración yo no tengo esa ese amor es que fue que era yo de repente veo que me llega de radiorefrigeración 2628 con la pasión de radiorefrigeración de Juárez pero es lo que nos pagaron correcto vamos a llevarlo a otro una situación con tu familia está saliéndose de las manos pero tú los amas hay que pedirlo a ti para que usted amado tenga lo que requiere para salir adelante lo mismo pasa con un negocio hay muchas personas que probablemente dicen sabes que este negocio es bueno y es fructífero pero no tenemos que ir por un negocio fructífero para alguien más sino por algo en lo que nosotros realmente amemos porque cuando amamos algo en ese momento lo damos todo yo quiero creer lo siguiente Martín es cásate con el proyecto cásate con tu producto me llega a la mente en este momento Thomas Alva Edison ¿sale? él es el creador de lo que conocemos como bombilla foco y a la ciento ¿no? esta bombilla que él conoce como foco no sé nunca me había llegado así entonces entonces el entrevistador le le replicaba aquí pero no no viste que decía ahí en la hoja o algo y Thomas Alva Edison respondió no aprendí cien veces formas modos mecanismos que no me funcionaron y entonces a la ciento uno los apliqué y esto funcionó y lo más seguro es que ahí traigan los otros importante a todo chico emprendedor ser resiliente ser constante ser apasionado y no permitas que el virus COVID te detenga o merme tus objetivos porque al final de cuentas el virus más grande y falta todavía otra cosa atacando a la sociedad es como lo concibes aquí es como lo manejas acá y como lo estás sintiendo acá que se está viendo reflejado en tus resultados porque sabes muchas veces nos dirigimos hacia un punto hacia un objetivo y permitimos que llámese miedos pero vamos a diversificarlos en lo siguiente envidias pereza frustración carencia económica no sé cualquier aspecto que te pueda desviar de tu objetivo yo siempre digo en mis entrenamientos que también son los que da Miguel Ángel deja de decirles problemas deja de decirles conflictos como especialista en programación neurolingüística yo te invito te exhorto a que menciones todo esto que te puede desviar de tu objetivo como consideración porque son consideraciones porque existen porque existen dado que los consideras porque les das importancia pero si les restas importancia pasa lo que a la planta que dejas de regar y poner al sol en algún momento va a perecer va a desaparecer entonces yo creo que lo que dice Miguel Ángel mi hermano me caso completamente con con la idea y me gustó creí necesario dejarlo bien cimentado con esto muy bien adelante adelante todo esto usted mencionaba al principio que me pareció muy cool el hecho de que no dejar que el miedo sea un obstáculo sino utilizarlo para impulsarse pero ¿cómo hacer eso? ¿cómo convertir un miedo en un impulso? justamente con lo que estás haciendo con una pregunta ¿qué voy a hacer para salir de esta? mira energéticamente vamos a gastar el mismo tiempo la misma energía valga la redundancia en preocuparnos en detenernos ¿qué pasaría si esto mismo lo enfocáramos en responder esa incógnita? ¿qué voy a hacer para salir de este conflicto? muchas veces nos nos detenemos en el hacia el hacia encaminarnos hacia poner un negocio dictándonos de dónde voy a sacar presupuesto y si somos objetivos el mejor negocio es aquel que te va a dejar la mayor ganancia con la menos inversión entonces yo te sugeriría lo siguiente yo siempre lo que les digo a mis chicos cuando se trata de emprender es esto yo te doy un peso ¿qué vas a hacer para que ese peso se convierta en 10? si se puede ya que tienes 10 ¿qué voy a hacer para que estos 10 pesos se conviertan en 100? ya que tienes 100 ¿qué voy a hacer para que estos 100 pesos se conviertan en 1000? y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad que tu mente elija poner un límite esto fue Empréndete de la A a la Z una producción más de Canasintra Juárez para ti Agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx